Tras asumir la dirección del Consejo Estatal de Población, el pasado 8 de abril del 2014, Patricia López Aldame en entrevista informó que dará continuidad a las estrategias que se tenían, así como trabajar en el eje rector que es el Plan Estatal 2011-2016, del cual uno de los puntos es la coordinación con las instituciones estatales, federales y organismos. Nosotros trabajamos mucho, ejecutamos y programamos estadísticas, y no lo hacemos de manera individual, trabajamos con todas y cada una de las dependencias del gobierno del estado y de manera directa lo hacemos con ENILEGI, que es una dependencia federal, trabajamos con el Instituto Estatal de la Mujer, trabajamos con la SEP, con Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver todo lo que tiene que ver con población en todos los sectores, educativos, sociales, obviamente. Esto es algo de concertación política, social y públicas. Entonces, con situaciones de capacidades especiales, educación, nacimientos, mortalidad. Entonces, tenemos que ver de alguna manera todo lo que es situación estadística en cuestión de población para Tlaxcala. Temas donde se pondrá especial atención es el bullying, embarazo, temprano en adolescentes, donde se trabajará de manera especial en la difusión, así como concientizar a la población de la cultura demográfica. Y la idea es modificar algunas cuestiones, implementar más acciones estratégicas en cuanto a la difusión. Se está proyectando ya, se está programando un proyecto de la elaboración de una revista mensual de COESPO, que no la tenemos. También se está tratando de sacar boletines informativos en cuanto a qué es COESPO. Queremos implementar la concientización de la cultura demográfica. Eso es lo que queremos. Obviamente, basándonos en el eje recto, repito, en nuestro plan de desarrollo estatal y las instrucciones del señor gobernador es atender todo lo que es en cuestión de población. La estrategia es tener de manera directa el contacto con los niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y discapacitados para trabajar en proyectos demográficos. Otra de las ideas es preparar proyectos. Estamos ahorita en un anteproyecto en donde queremos también lo que es procesar y generar la información sociodemográfica, que va parte y de la mano con la cultura demográfica que estamos haciendo. Ahora tenemos que hacer un fortalecimiento general y total de COESPO. Que ya está, pero bueno, tenemos que difundirlo más. Tenemos que... Se tiene que descentralizar la política de la población. Entonces, bueno, pues de alguna manera ya está hecho. Nada más tenemos que implementar mayor difusión, mayor conocimiento. Es una dependencia noble que tenemos que ver con toda la ciudadanía. Y repito, con todos los sectores. Entonces, es una dependencia muy humana. Para más información en las instalaciones de COESPO, en Lira y Ortega, número 9, Colonia Centro, o al número telefónico 2464623703. Leonel López, Sistema de Noticias.